Bien, les voy a dar la lista de materiales, vamos a necesitar nuestro triciclo, vamos a adornarle así con lacitos, ya, 50 rositas, vamos a necesitar estos pisitos, vamos a necesitar también nuestros pistilos de esta formita o así largos. Tecnopor para poner como base a nuestros palitos mondadientes, palito de trupán de 20 centímetros, perlitas, una tira de 2 centímetros, vamos a necesitar un pedazo de microporoso cuadrado para forrar nuestra base. Ahora, eso es todo y vamos a empezar a armar nuestra, nuestra rosita, nuestro topiario. Voy a poner alrededor aquí y acá en el palito, ya, vamos a poner, vamos a poner aquí primeramente en la canastita y luego acá. Y se va a malograr, ya está, ahí, ven, así les va a tocar, ya, así les va, les va a quedar. Ya, ya, vamos a empezar por el medio. Un color de morado y un color de alrededor. Así vamos a seguir armando todo, todo alrededor, de la misma, de la misma, este, del mismo color alrededor, todo, ya. Vamos a terminar. Vamos a echar pegamento aquí. Y vamos a poner en la misma dirección, aquí uno, ya, y aquí entra el otro, ya. Gracias. Gracias. Gracias.